problema de máximos y mínimos condicionados tenemos que estudiar los extremos de esta función w con la condición que me han dado voy a hacerlo por el método de la granja pongo la función de la granja l igual la función w es decir x menos 2y más 2z más un parámetro que multiplica la condición x cuadrado más y cuadrado condición igual a 0 más z cuadrado menos 1 ahora voy a hacer las derivadas parciales con respecto a x a y a z y lo vamos a igualar a 0 con respecto a x con todas las todos son constantes menos la x que es variable no más 2 lambda x esto lo igualó a cero la parcial de l con respecto a y todas son constantes menos la y menos 2 más 2 lambda y lo igualó a cero y la parcial de l con respecto a z todas constantes menos la z variable por lo tanto 2 más 2 lambda z igualado a cero y le pongo la condición x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 1 vamos a hallar la x y la y la z y la lambda despejo lambda de la primera lambda igual menos 1 entre 2x despejo lambda de la segunda lambda igual a 2 entre 2y es decir lambda igual a 1 entre y despejo lambda de la tercera esto me sale menos 2 menos 2y y esto es igual a menos 1 entre z bueno ahora de las dos primeras igual o menos 1 entre 2x es igual a 1 entre y de donde deduzco que la y o que menos y es igual a 2x luego de la segunda y tercera igual 1 entre y igual a menos 1 entre z bueno por lo tanto tendremos ya como x y y z tendremos que la x es igual a menos y entre 2 que la y es igual a menos z con esto nos vamos a la ecuación que no hemos usado todavía que es la condición entonces ponemos x pues menos y medios al cuadrado más y al cuadrado y más la z al cuadrado que era menos menos lo he puesto aquí mejor voy a poner así ahí queda más claro no z es igual a menos y por lo tanto menos y al cuadrado igual a 1 como está todo en función de y me queda y cuadrado cuartos más y cuadrado más y cuadrado igual a 1 multiplico todo por 4 toda la ecuación me queda y cuadrado más 4 y cuadrado más 4 y cuadrado igual a 4 9 y cuadrado igual a 4 de donde deduzco que la y es igual a la raíz de 4 novenos por lo tanto tenemos dos valores dos tercios y menos dos tercios vamos a ver para esas dos y es vamos a sacar la x y vamos a sacar la y digo la z entonces tenemos cuando la y vale dos tercios como la x era igual a menos y entre 2 pues menos dos tercios entre 2 esto sale menos un tercio y la z como era igual a menos y pues menos dos tercios entonces ya tenemos un punto a para la x menos un tercio para la y dos tercios y para la z menos dos tercios y ahora en otro caso cuando la y es menos menos dos tercios pues la x será la x será un tercio porque era menos menos dos menos menos dos tercios así y la z será menos menos dos tercios es decir dos tercios cuando ya tenemos el otro punto b otro punto b es un tercio para la x menos dos tercios para la y y dos tercios para la z bueno ahora nos vamos a la función original la función w la que me pedían máximos o mínimos w para menos un tercio dos tercios mejor voy a poner w para igual a ver era igual a x o sea un tercio un tercio un tercio negativo eso la x luego era menos dos y por lo tanto menos dos por la y dos tercios después era más dos z más dos por menos dos tercios o sea o sea que tenemos para el punto a tenemos que esto nos sale en total menos tres bien y ahora la v para el punto b pues lo mismo pero con poniéndole los valores de b la x la función w por si acaso tenemos fuera de cuadro x menos dos y más z era esta la función w que tenemos que hacer máximos o mínimos pero estoy sustituyendo ahí el punto b un tercio menos dos por el ahí menos dos tercios y luego más la z y la z era la z no dos z sí más dos por dos tercios bueno pues esto me sale tres si hacéis la operación por lo tanto el máximo corresponde a la b porque tiene el valor más grande esto es un máximo y el valor más pequeño es la de la luego esto es un mínimo